Música Hoy estamos aquí en Vilcascoman para verificar esta carretera con Norcocha Vilcascoman entendiendo que esta obra nosotros hemos encontrado en plena ejecución en medio de enero pero lamentablemente por varios problemas que ha habido pues su ejecución ha sido lenta estamos exigiendo a fin de que la empresa termine cuanto antes porque la población de Vilcascoman lo necesita toda vez que ya los tiempos que han transcurrido han sido suficientes para que esta obra termine Si, cuando nos reunieron con las autoridades y con la población en la agenda Vilcascoman ha sido ese compromiso de terminar esta obra estamos exigiendo estamos prácticamente haciendo todos los esfuerzos necesarios para que la empresa termine cuanto antes ojalá que todo vaya lo correcto vamos a estar persistentes en este asunto porque la única manera de que las empresas puedan terminar es justamente haciendo un seguimiento estamos aquí con el equipo técnico a fin de que esta empresa Obrainza pueda terminar ya esta obra en la primera parte hemos observado que en el distrito de Pichongo ha habido instalación de saneamiento básico esta ha tenido una repercusión pues para la continuación del asfalto igualmente en este último tramo que llega de Vilcascoman la policía provincial de Icahuamán anteriormente ha ejecutado una obra de saneamiento básico como vemos aquí algunas instalaciones que según manifiestan no ha sido adecuado y ha perjudicado pues este avance entonces sin embargo ahora ya vemos que están haciendo una instalación en este caso el alcalde de Icahuamán este proceso ya apoya para que de todas maneras esta obra de alguna manera se termine cuanto antes nos hubiera gustado que esta obra termine en julio para que todos ya salgamos una vez que hay fechas importantes de Pichongo Amán sin embargo nosotros tenemos que obedecer a la parte técnica y en ese sentido el plan que está para la culminación del Mediagos las carreteras son importantes por eso esta gestión está comprometido con la ejecución de carreteras esta obra que termine también nosotros estamos viendo la construcción de puentes que van a unir a Sucre igualmente a la región Apurima que estamos trabajando para que la región de Ayacucho con la mayoría de los Andes realmente estén integradas entonces pronto tendremos una reunión con el Ejecutivo para ver algunos proyectos pero esta gestión está abocada básicamente al tema de lo que es la prioridad del agua para consumo humano la agricultura y las carreteras de integración Gobierno Regional de Ayacucho Rumbo al Bicentenario